Hoy estamos lanzando 11.000, más de 11.000 viviendas en distintas provincias argentinas, en distintos municipios, sin terreno, por un total de 4.980 millones de pesos en 31 proyectos urbanísticos que se van a dar. Por cada 1.000 casas que se construyan, se crean 4.000 puestos de trabajo en la construcción. Cada 1.000 casas, 4.000 puestos. Y todo esto lo podemos hacer a partir de haber podido recuperar la administración de los recursos de los trabajadores en la Argentina, que ahora, este 5 de diciembre, se van a cumplir 4 años del día en que finalmente se sancionó el proyecto por el cual los trabajadores del Estado volvieron a recuperar la administración. ¿Y qué han pasado en estos 4 años? En estos 4 años, por ejemplo, en el mes de diciembre van a ser beneficiados con su sueldo y su aguinaldo, 5.870.391 jubilados y pensionados, 22.013 veteranos de guerra de nuestras Islas Malvinas, 1.324.000 personas de pensiones no contributivas. Además, en el mes de diciembre, la ANSES, a través de estos beneficiarios, jubilados, pensionados, veteranos, asignación universal por hijo, asignaciones familiares, coloca en el mes de diciembre en el mercado para la demanda agregada 27.704 millones de pesos que se componen en 91% del total es de jubilaciones y pensiones. Aclaro esto para terminar con algunas cuestiones estas como que en realidad la plata de los trabajadores o de los jubilados y pensionados, no. El 91% va exclusivamente al pago de jubilaciones y pensiones. 1.170 millones va para las asignaciones familiares, que ustedes saben las paga el Estado, no las pagan los empleadores, precisamente para los trabajadores registrados, un 4%. 1.018 millones menos que las asignaciones familiares de los que tienen trabajo registrado, aquellos que no tienen trabajo o que teniendo trabajo no llegan al salario mínimo vital y móvil, son 1.018 millones y también representan el 4% y otros 66 millones. Es curioso que durante 12 años, donde la gente no se podía jubilar, donde los haberes mínimos eran irrisorios, donde la responsabilidad estaba, en la CFJP no se registraba ningún juicio contra las administradoras de los fondos de pensión, bastó que las tomara el Estado para que se desataran las cataratas de juicio. Es como que yo digo siempre que, porque últimamente se ha hablado mucho de jueces buitres y fondos buitres, caranchos, yo digo que los buitres y los caranchos no están solamente afuera, hay también desafortunadamente adentro y muchas veces se lanzan sobre el Estado, porque como digo, es muy fácil hacer socialismo con la plata del Estado, con la plata del Estado todos hacen socialismo y justicia social. Sería bueno que también cuando toman decisiones sobre el sector privado actuarán con la misma rapidez y la misma premura. Y hoy podemos decir que más del 95%, 96% de la población en condiciones de tener un haber previsional en la Argentina lo tiene y tiene además un aumento dos veces al año. Fue una semana muy especial también. Una semana que los argentinos, yo lo comentaba ayer, ante los industriales, sufrimos el acoso, el asedio desde afuera y también desde adentro. Muchas veces yo digo, bueno, se puede nacer en Argentina, pero a lo mejor se requiere algo más que nacer en la Argentina para ser verdaderamente argentino y es defender los intereses de la patria por encima de cualquier bandería política, interés sectorial o pertenencia social. Yo lo único que siempre digo y me comprometo como Presidenta es seguir luchando con todas mis fuerzas, con todas mis ganas, con todas mis ideas, con todas mis acciones, con todas las políticas que sea capaz de imaginar, de crear, de pensar y de ejecutar junto a ustedes para defender los intereses de este nuestro pueblo, nuestro país y nuestra nación. Me siento tan orgullosa de ser argentina y me siento tan orgullosa de nuestro pueblo, de nuestra historia y de las cosas que hemos logrado pese a las dificultades, a los obstáculos, que quiero darles las gracias profundas a todos los argentinos, a los 40 millones de argentinos por seguir adelante, porque vamos a seguir adelante, vamos a seguir sacando las cosas adelante porque creemos en Dios, creemos en el pueblo y creemos en la patria. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas.